Constrúyete A desarrollar una vida saludable Dándole herramientas para los problemas Autoestima, violencia, adicciones, esas son las causas Que con ayuda de este proyecto se están resolviendo Para una vida tranquila Teniendo en cuenta la idea de todos Y logrando un progreso para nuestro país Constrúyete Programa de nivel medio superior Que nos ayuda a resolver problemas muy graves Constrúyete La no violencia en una de sus dimensiones Es un problema por el que atraviesa nuestra nación La violencia es un problema social difícil de erradicar Y con el programa Constrúyete lo podemos solucionar Las adicciones entre los jóvenes cada día tienden a incrementar Y con ayuda de Constrúyete se puede lograr Constrúyete Constrúyete Programa de nivel medio superior Que nos ayuda a resolver problemas muy graves Constrúyete La no violencia en una de sus dimensiones Es un problema por el que atraviesa nuestra nación Es un problema por el que malt 코ario authors Central JENNI Estas En